La calle me señala, me arrube por el dedo Susurro a mis espaldas y a mí mi cartombrero ¿Qué más me dan? Si soy destino a ellos No se ven a mí, no tengo dueño Yo sé que mi vida te gusta, me odia En mi tierra es el pobre, mi vida le salgo bien Porque voy a llevar, yo no tengo la prueba Mi circunstancia, mi soltad Mi vestido es el peñón Si soy destino, yo Si soy destino, yo no tengo dueño ¿A quién le importa lo que yo haga? A quién le importa lo que yo diga Que soy así Así seguiré, nunca cambiaré Si soy destino, yo no tengo dueño Para mí ahora, me entenderé que me diste mis planes Estaba alcanzar en mis posiciones Mi destino es el que yo Decido lo que yo no quiero vivir con mi ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se quiere, nunca me hable ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se quiere, nunca me hable ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se quiere, nunca me hable ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así se quiere, nunca me hable ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? 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 ¿A quién le importa lo que yo diga?